hola soy anna de anna handcraft estamos con un nuevo vídeo con nuestra vez un álbum con un libro de firma incorporado en la colección como veis preciosa de estampería silán creo que tengo aquí lo único que me ha quedado la portada estampería silán había olvidado lo divino que es trabajar con estos papeles qué textura qué tacto me encanta además que le pasas el pegamento y ni se inmuta el papel y trocitos que me han quedado pues esto no me ha quedado más esto y un poquito de mapita la colección tiene 10 papeles y son de 30,5 x 30,5 o sea 12 pulgas eco piel me he hecho creo que adicta al máximo con la copia ya no puedo vivir sin ella es una pasada encuadernar con la eco piel pones un poquito por lo menos yo es un poquito de gasa en las uniones donde dejan los 7 bueno yo dejo 7 milímetros con ahora lo hago ya pues con la varita en esta y la he guardado bueno con el separador que me ha enviado junio toledo sigo hablando os la vuelvo a enseñar por si no la habéis visto en los vídeos anteriores yo antes utilizaba yo me había hecho bien mi separador que está ya he hecho polvo el pobre de 7 milímetros y el de 5 milímetros en caso de que necesitará para algún algo de cartonaje o algo que directamente hiciera con tela y que no pongo nada en la separación pero ahora pues con estas de maderita son una maravilla me la hizo de 7 milímetros como yo le he pedido y es tan estupenda este color lo único que sí he hecho en falta es que sea un pelín más larga un poquito así más larga como esta otra la de la que lo que está está muy bien hacer y ya pues la esquinera me gusta mucho aparte de gustarme la que yo me hice que tenemos un vídeo por ahí pues también me gusta esto qué más bueno el pegamento ya os lo he comentado en ese pegamento alemán que he puesto en el vídeo anterior y en el anterior yo no voy a hablar más de él he utilizado las cartulinas canson de 108 mento estas no son de canson y se nota esta es otra marca que no me acuerdo qué marca es porque no había canson y se nota cuando veamos la parte de dentro se ondulan un poquito y he utilizado en algunos en algunas en algunos lo diré papeles digamos en algunas solapas pues he usado esta de may más cosas pues nada es sellado con estas tintas las distres tienen vida nombre pues están en inglés mermaid laguna esto es sirena de lago o algo así y esto es océano salado salto y o sea bueno en fin esos colores y luego para detallitos chiquititos para las letras yo utilizo estas del teddy me viene de maravilla la verdad para grandes cosas no pero para estas letras así que sale muy chiquitito pega un súper bien las letras estas son las que os enseñé también que hemos hecho un sorteo de alguna de estos troqueles de morado crack y éstas en cambio son de las compré en amazon y no me terminan de convencer están chulas pero mucho grigori de esto así en fin esto también es de vamos los troqueles de amazon y esto un trocito de polipiel a ver esto va así un tocho por eso ayer puse en mi estado el libro gordo de petete porque iba de camino esto de aquí en el lomo hoy le he puesto una gelet de estos me gustan mucho más estos que los otros chiquitinas estos cogen bien y ya le he puesto esto es tan claro no me termina de convencer ahí va esto se ha cargado pues tengo que cambiarlo es que éstas de maderita son muy finitas pues nada voy a cambiarla y voy a ponerle que tengo una así metálica y aquí abajo también bueno me gusta esto así en madrid y aquí pues esto de las cortinas y una cadena todas las cortinas ahí lo veis bien vale pues vamos a bueno y las esquineras de 3 de 4 vamos allá aquí aunque le haya metido los dientes para adentro marca un poco pero por eso le he puesto la polipiel porque aunque se marque pues no se termina de romper pero el papel si subiese estropeado bueno vamos con stampería interior de portada este papel me encanta es divino quizás el que más me gusta de toda la colección me fascina es que tiene ese efecto así en 3d bueno esto lo he dejado para sin poner nada para que miren veis esto se nota que no es el pegamento en la cartulina que yo utilizo siempre en la canción se nota muchísimo bueno esto es para poner una foto y aquí y aquí quitamos este este me parece muy bonito también esto para una foto grande o dos medianas eso ya decide la mami y el papi lo que van a poner solapitas veis esta cartulina se marca mucho no 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 como tiene mucho marrón pues se ha utilizado en muchas cosas la cartulina azul para que rompa un poco ese marrón que a mí me gusta pero para ser un niño necesito un poquito más de color este nudo de aquí me encanta la cuerda parece de verdad tienes que ir ahí a tocarla este papel es muy bonito también bueno esta estrellita es un brad que me mandó de las compras que hice en Choco Choco me mandó una bolsita con muchos de esos brads de estrellitas, corazón, el globo este mami, que bonito veis para poner dos fotos más esto lo tenía ya del año pasado este me lo regaló el taller de títeres el año pasado está en un pueblo aquí al lado en Murcia en Alcantarilla esto para una foto más aquí pues para que pongan sus detalles o si quiere poner una foto más o si quieren escribir algo aquí esto para dos fotos más esto lo he dejado así con un imán en la esperanza que esto no me lo tapen que le pongan que lo dejen así las fotitos aquí abajo no me lo tapen como si fuera a mí bueno todavía lo es verdad y esto también para poner fotos y ahí está el libro de formas preciosos los papeles de verdad que son muy bonitos el tocho este no lo he medido pero creo que son ocho centímetros porque esto daba siete centímetros a ver el lomo son ala diez centímetros ha quedado cómodo hoy el libro de firma pues el libro de firma sencillito como me lo han pedido aquí para que puedan poner una foto y las hojitas veis las he hecho con un borde con un troquel de borde con este con este este de aquí con segmento y el azul en cambio le he troquelado las esquinas bueno os estaba comentando que esto es del teddy y tiene una esquina así más más ancha más grande digamos y bueno nada más antes de que se me apague otra vez esto que no quiere seguir nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado y que sigáis conmigo por aquí chao hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!